Muy buenos días, un videocoche nuevo de sábado por la mañana. ¿Y de qué va este vídeo? Este vídeo va... Bueno, mi hija tiene una competición y yo pues estoy esperando porque no podemos entrar para prevenir el contagio de gripe A y tal. Bueno, total, ¿de qué va este vídeo? Este vídeo va de las personas que no existen. Sí, sí, algunas personas no tienen que existir en tu vida. ¿Por qué? Porque son la peste, son deleznables. Pues, por ejemplo, ¿cuál es para mí el peor tipo de persona? Que no le llamo ni persona, que es aquella gente que abusa de los niños, los maltrata, les machacara la autoestima, conscientemente. ¿Sabes? Que ejercen su poder de adulto contra un niño vulnerable de manera conscientizada. Hombre, hay gente así, coño. Hay gente así, tíos, sí hay. Si va en un globo, no veríamos la luz del sol. Entonces, también gente que es tóxica, como tu línea roja, ese libro también, ¿eh? Que está tan bien escrito y que está tan bien... Bueno, no sé si está bien escrito o no, pero que es tan útil. Gente manipuladora, gente abusiva, gente que a lo mejor te ha hecho daño en un momento dado de tu vida y que has conseguido que salga de tu vida. Entonces, llega un momento que te encuentras, o que tienes que coincidir con ellos en diferentes sitios. Entonces, pues para ti, esa persona no existe. Entonces, tú imagínate que vivo en el Perineo, viene un turista de, yo qué sé, de Melilla, viene a esquiar aquí una semana y me cruzo con él en pistas. Me cruzo con él en el restaurante. Me cruzo con él de compras en la calle de compras. Me cruzo con él en el CAP porque se ha hecho daño, en el centro de salud porque se ha hecho daño. Para mí esa persona es invisible, porque es que ni me fijo, porque como, o sea, no vas fijando dentro de todas las caras que hay, ¿no? Entonces, como nuestra atención filtra algunos estímulos, pues dices, mira, haces como un repaso general, no conozco a nadie, pues desconocidos. O sea, categoría desconocidos. Barra, invisibles. Porque no vas saludando por ahí. Hola, ¿qué tal? Señor desconocido. Hola, señor desconocido. ¿Su hija bien? Sí. Señor desconocido. La señora, ¿cómo va? Bien. Y la cadera. ¡Oh, la cadera! Y tal. Porque son categoría desconocidos. Son personas invisibles porque son desconocidas y tu atención valora que, bueno, pues tú, claro, como no compartes nada, pues no te interesa. O sea, no es que te interese, es que no hay nada, porque ¿qué vas a decirle? Hola, muy bien, ¿dónde es usted? Bueno, si estás aburrido, puedes entablar conversación o si estás buscando pareja o ampliar el círculo de amistades. Pero hay personas que, y seamos claros, son invisibles. Pues, ¿por qué no? Pues ese turista, yo qué sé, esa persona que pasa por tu vida, pues anda que no pasa gente por nuestra vida en un día que no nos somos conscientes, ¿vale? Total. Mira, estoy aparcado justo delante de una papelera, ha pasado a una persona que tiene un papel y es que no tengo ni idea de quién es. Luego visto que se ha subido un coche con matrícula extranjera, y he pensado, mira, lo cual me ha motivado a hacer el vídeo. Total. Perdón. La gripe A, que voy ya por la J. No pasa nada, porque ignores completamente a esa persona. Esa persona, en un momento dado, forma parte de tu vida, por lo que sea. Valoraste que no tiene que formar parte de tu vida, pues una persona agresiva, violenta, manipuladora, tóxica, la peste de estas que machacan a los niños. Y estas personas salen completamente de tu vida y puedes ignorarlas. Es más, debes ignorarlas completamente. ¿Sí? Entonces, ala, ¿se niega el saludo a según qué personas? No, a las personas no. Pero a los animales, o sea, es que no es categoria, porque los animales también son majos. Entonces, o sea, a la subespecie que padecen personas humanas, pero que se dedican a machacar niños, a machacar gente vulnerable, a abusar, no sé si se pueden llamar personas. ¿Sí? Porque son crueles, porque son despiadados. Bueno, tienen algún trastorno. Si tienen algún trastorno, no lo saben que son psicópatas, pero luego lo saben que son amargaos, capullos, imbéciles, idiotas, que se lo pasan bien machacando y viendo como un niño se queda en un rincón llorando o intentando fastidiar a alguien. Entonces, no forman parte de tu círculo y prácticamente ni del género humano. Porque, mira, los animales, al animal que es cruel, lo expulsan de la manada. ¿Sí? Las personas, pues convivimos con algunas personas crueles, incluso hay algunas que te engañan, ¿no? Que engañan y que hacen una cosa y luego hacen otra y tú, pues, a la gente que tiene cerca le cuesta verlo. Pero a la gente cruel han de que den por saco, sácatelos cuanto antes de en medio, o sea, de tu vida, y no existen. Pasaron, te hicieron daño, o hicieron daño a alguien, o te putearon, o fastidiaron, o te ha condicionado tu vida, pero ya está, han dejado de existir. Como el turista este que ha tirado el papel y se ha ido. ¿Sí? Han dejado de existir. Completamente. ¿Sí? Y no pasa nada. Porque los ignores, porque los saludes. Bueno, es que cuando tú entras a un sitio, y me ha ido en el Pirineo, que tú entras y dices, ¡Buen día! A tu Tom. Pero no entras al metro saludando, ¡Hola, señor desconocido 1! ¡Hola, señor desconocido 2! ¿Cómo se llama usted María? ¡Hola, María! ¿Qué no? Porque hay gente que no. En el metro, ¿eh? O en el autobús. O en la panadería. Voy a comprar el pan. No saludas a todo el mundo, ¿eh? Pues estas personas, a pesar de que se hayan desconocido, pasan a esta categoría. Ni saludados. De personas invisibles. Y es muy sano. O sea, te lo está recomendando un psicólogo para tu salud mental. ¡Ojo! Entonces, si estás escandalizado por lo de personas invisibles, pues tú te lo piensas, lo analizas fríamente y demás. Pero insisto, no hace falta saludar a todo el mundo. A unas personas es mejor que las saques fuera de tu vida y que las pongas en la categoría de personas invisibles que no merecen ni que la salude, ni mi atención, ni nada. Pues como el turista. Como el señor del metro. El señor que va con la gabardina marrón en el metro. O la desigual, la chica que va de rojo en el metro, que no la conoces, ¿vale? Bueno, cualquier duda, pregúntame un correo a tomas. Y si quieres compartir lo que piensas, pues lo puedes poner aquí abajo. Y si quieres compartir este vídeo con una persona de estas invisibles para que entienda por qué no le saludas, pues mira, le puedes compartir. Oye tú, que no pasa nada. Venga, cualquier duda o pregunta, un correo a tomas.com.net Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!